Pocoyay Vecino del distrito de Pocoyay, ante la tragedia que afecta a nuestros hermanos que han sufrido inundaciones y pérdidas materiales por la presencia de intensas lluvias y huaicos, te pedimos que te unas a la campaña Pocoyay Unido y Solidario. Muchas familias esperan nuestra ayuda, te esperamos desde este lunes 20 de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la plaza principal de Pocoyay, además iremos sector por sector en todo el distrito recabando los donativos en tu barrio, apoyemos con agua, alimentos no perecibles, ropa en buen estado y abrigo, no seamos indiferentes, ayudemos. Gran campaña de solidaridad, Pocoyay Unido y Solidario.